Se ha procesado uno de los hechos más controversiales probablemente que tenga que enfrentar el gobierno de México y el gobierno saliente de los Estados Unidos en los próximos meses y años. Y me refiero exclusivamente y concretamente al caso de la liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Está claro que fue lo que pasó, digamos, hasta antes del pasado martes, en el que el general fue detenido el 15 de octubre en los Estados Unidos, acusado por la DEA de narcotráfico, sometido inicialmente a un proceso que se interrumpe súbitamente el pasado martes para que sea devuelto a nuestro país, le retira los cargos en Estados Unidos, una cosa absolutamente inusual, y llegando a México, la Fiscalía General de la República lo recibe, le dice ahí lo estamos investigando, señor general, pero váyase usted a su casa. El asunto no ha sido bien recibido en muchos sectores. De hecho, el asunto tiene esta sensación de que se trata de algo raro, de algo extraño. Y más allá de todas las especulaciones de qué fue, por qué razón el gobierno hizo lo que hizo, por qué el gobierno o los gobiernos, el de Estados Unidos y el de México, hicieron lo que hicieron, sin duda está este velo y esta idea de que fueron las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, el que presionó al presidente López Obrador. Él ya lo negó esta semana, dijo que no, que a él no lo presionó nadie, que está defendiendo la autonomía y la independencia de México, que está defendiendo y que le reclamó al gobierno de Estados Unidos no haber cumplido un convenio que se tenía en materia de cooperación bilateral. Bueno, recupero esta tarde y lo dejamos a su consideración, porque hasta ahora de todas las cosas que se han publicado sobre teorías, sobre información, sobre especulaciones, sobre opiniones, etcétera, este reportaje del semanario o del portal MX en Internet es, desde el punto de vista de un servidor, y por eso se los comparto, probablemente lo más cercano a lo que realmente sucedió en torno a este asunto. El reportaje se llama La Cofradía Secreta de Cienfuegos dobló a la DEA, la llaman El Sindicato. Y la razón por la que este documento tiene, este documento periodístico exclusivo de MX, de www.mx.com, es porque, en efecto, no es la primera vez que el término de La Cofradía se revela que existe en México. Es un hecho. La forma en la que se organiza, pero sobre todo en la que se ha venido gestando una suerte de, permítame decirlo así, de poder y de mando rotativo que tiene el ejército, más allá de los grados y de los niveles, es lo que internamente hay entre los militares de alto mando, lo que internamente resuelven y han resuelto históricamente entre ellos. Entonces, dice MX, no fue ni siquiera, no fue el canciller Marcelo Ebrard, tampoco fue Alejandro Gersmanero, lo que consiguieron, los que consiguieron, por su actividad o por sus gestiones, que regresara Cienfuegos. Los verdaderos responsables de que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dice MX, vuelva a país como un hombre libre, en un avión privado y custodiado por alguaciles estadounidenses, es una cofradía dentro del ejército mexicano que se hace llamar el sindicato. A este grupo, dice MX, pertenecen los militares de más alto rango del país, algunos retirados y otros en activo, quienes mueven los hilos de las Fuerzas Armadas. Son en su mayoría generales de cuatro estrellas doradas, que inmediatamente se movilizaron en bloque, cuando se enteraron que su amigo Salvador Cienfuegos Cepeda estaba detenido en Estados Unidos por una orden de aprehensión con cuatro cargos criminales que lo ligaban al clan de los Beltrán Leiva. ¿A qué se refiere con los generales de cuatro estrellas doradas, generales de división? Son los generales de más alto rango que tiene el ejército mexicano. Ahora, aquí viene la revelación de MX, dice, Fuentes del ejército mexicano relataron a MX que apenas habían pasado unas horas desde la sorpresiva noticia de aquel 15 de octubre cuando un representante del sindicato, o sea, un militar de alto rango, tocó la puerta del despacho del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. El enviado, un conocido general de brigada con experiencia en el combate a los cárteles del narcotráfico del norte del país, le dijo al secretario de la Defensa y con frialdad hágale llegar el mensaje al presidente los generales de los altos mandos del ejército no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras un gobierno extranjero hace trizas su credibilidad. Así fue como lanzaron el primer mensaje y más tarde un segundo mensaje cuando registraron que el discurso del presidente López Obrador era uno que estaba más a favor de los Estados Unidos más de aquel discurso del respeto infinito que Donald Trump le tiene al gobierno de México y a su gobierno cuando los militares mandan un segundo mensaje y le dicen al secretario de la Defensa si el presidente, entiéndase, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no hace su trabajo, entonces lo vamos a hacer nosotros. El secretario de la Defensa dice este interesante reportaje de MX le comunicó al presidente López Obrador que la posibilidad de una rebelión al interior del ejército era posible y entonces se actuó conforme y a partir de lo que hoy conocemos. Ahí está, uno más. Sin duda, de todas las versiones que hay sobre este tema esta se acerca por mucho a lo que realmente pudo haber sucedido y seguramente sucedió en torno al caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. ¡Suscríbete al canal!